Mira qué es esa... una metralleta, qué... Con terror y sin poder hacer absolutamente nada, solo les quedó resguardarse y ser testigos del violento robo. Ay, la patente, la patente. Ay, que lo dejen, que lo dejen, que lo dejen, que lo dejen. No, 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 no. Todo comenzó unos minutos antes, y usando al jefe del local como rehén, la banda le apuntó a todo el personal de la sucursal Serbia Estado del Centro Comercial Arauco Express en Maipú, a pleno mediodía. Presionan el nivel de violencia, el armamento que utilizaron, porque no eran pistolas comunes, sino que eran metralletas, que ya hablamos de un nivel de armas distinto, de un acceso diferente también. Armas de alto calibre utilizadas por esta banda de ocho delincuentes reventaron la entrada para ir directamente a la caja fuerte, sin embargo, no todo les funcionó como planeaban. Mira, nos atropellamos. Ojalá lo atropellen. Entonces dispararon al aire, siempre apuntándole también a quienes ellos tenían de rehén, y posterior a esto salieron, se dieron a la fuga. Lanzan miguelitos y se dan a la fuga. Ahí se inicia un proceso de búsqueda de los sujetos y se hace un cerco con todas las unidades de la región metropolitana. Gracias a eso se logra la recuperación de dos vehículos. Ambos con encargo vigente por robo, la persecución de uno de los vehículos culminó, minutos después en esta esquina de la comuna de San Bernardo, mientras que el otro automóvil fue identificado en Paine. Pero la recuperación de estos automóviles no fue lo único que se consiguió. La detención de uno de los sujetos que conducía el vehículo que estaba acá en el banco, al momento del robo frustrado. ¡Mira tiene un caballero con pistola! ¡Cíltalo! ¡Mira el jefe! ¡Mira nomás! ¡Qué rabia! Robo frustrado entonces, pero con una sensación de desesperación de testigos que nada pueden hacer ante delincuentes armados que a plena luz del día están dispuestos a todo.